En el capítulo anterior A ver A ver Ahorita me voy Que te vayas del bote No me regreso por ti, con la pena Prima, no Si me regreso Si me regreso, primo Déjeme, le muestro Ya traes tu, ah, la de lobo Mira, mira 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 Oh, aquí está, Debray Aquí está, Debray Aquí está, Mother Está del otro lado Mother, está del otro lado del mundo, Debray Pues yo creo que cuando regresemos Va a estar otra vez en tres O hasta, Quinkita ya está en cuatro Puede ser, puede ser Mamita, si me empieza a quemar ¿Qué es esto? No puede ser, ¿qué es esto? No puede ser, pero Pero, ¿qué? ¿Qué están diciendo? No puede ser O sea ¿Por qué yo? O sea, ¿qué? ¿Qué es el casco? ¿O qué? A ver No creo que es el casco? Es el mono, Di Es el mono Es el mono Es el mono, sí, sí, sí Definitivamente es el mono Estás maldito Estás maldito, Debray Estás maldito No sé, no sé qué pasó No sé qué hiciste No sé Hiciste tratos con el ¿Qué fue lo que hiciste? Porque, porque en serio Algo, algo tiene el destino contra ti Vamos a la mesa de juntas Va, va, va Reunión mensual, Debray Vente para acá Vamos, vamos, vamos La reunión semanal Debray A ver Debray Dígame, dígame La cosa se está poniendo violenta Sí Tenemos el equipo Tenemos la armadura Tenemos el arco El escudo Y ya sabemos dónde está El siguiente jefe Sí, sí ¿Tú crees, consideras así, Debray Que tú y yo estamos bien listos Para esta batalla? Sí, estamos listos Si acaso Pienso yo que deberíamos De subir el nivel De el arco Para bajarle más al mono Porque pienso yo Que vamos a ocuparlo más Que las Que algún arma Sí Yo siento que al ser Un mendigo dragón Va a tener que vencerse A flechazos Eso es seguro Aquí la cuestión de Debray Es que necesitamos mocos Es prudente Que vayamos por mocos Pues sí, ¿no? ¿Cuántos mocos ocupa? Dos Para la siguiente mejora Pues ahí está Entonces vamos Yo creo que hasta Podríamos subirlo Hasta a toparlo, ¿no? Porque este creo que Sí es el arco más Chetado Entonces, pues No hay otro, pues Ok, Debray Entonces Lo primero en la mesa Es ir al pantano Para conseguir mocos Lo segundo Mejorar el arco Y posterior a eso Directo sobre el dragón ¿Estamos listos? Va, me parece Venga Vamos, Debray Árbol Dime que hay un árbol De mocos Por aquí cerquita Dime por favor Debray Que hay un árbol De mocos Por aquí Porque siempre Vemos árboles De mocos Y no me digas Que justo cuando Lo necesitamos No va a haber No me digas Eso, Debray A ver Hay una zona del pantano Que de hecho Todavía no exploramos Que está por acá Mira este árbol Tiene un hueco Debray Podemos vivir aquí Debray Podemos vivir aquí Debray ¿Qué pasa ese salto? ¿Crees que me bugué? Tal vez De hecho a mí no me deja entrar Yo no le voy a calar Porque no voy a ver No lo hagas Porque aparte Creo que este árbol No se puede tumbar No, no se puede Ni lo intentes Debray Porque te quedas ahí Adentro y quién sabe Ya cómo le hacemos Para sacarte Me parece A ver Yo quisiera que mi arco Bajara de veneno Lo que bajan los slimes Es que te bajan De 3 en 3 Ajá De 3.5 creo De hecho Por acá no le damos No, por allá no Porque es la llanura ya Sí, no Ahí ni te asomes Debray Porque te hacen caquita Antes no la estuvimos Rambeando suficiente Yendo a la llanura Debray Porque ese ni siquiera Es el siguiente bioma Y ya estábamos ahí Nosotros bien campantes Hasta eso le sobrevivimos A los enanos Ahora sí ya lo vi Ya lo vi Debray Venga, venga, venga Ya lo encontré Ya lo encontré Debray Sígueme Debray Sígueme Ya lo encontré Debray Tienes que ir caminando Así Debray Así mira Ya lo vi Es más Como Cholo Mira Eh, what's up, man What's up, man Ah, sí Es con la C Tienes que dejarle apretada La C Vamos atrás A la C Oh, manch Eh, what's up, man What's up, man What's your problem, man Ay, es una estrella Do you have a problem with me? Do you have a problem with me? Ah, mira qué bonito Qué bueno que sí murió Soy Cholo Debray Mírame, mírame, mírame Yo soy el Cholo Me la refoco en mi banda Cualquiera me lo pongo A ver si se pone bronco Imagínate que fuera acumulativo Te envenenan dos veces Y ya vale este caca Ándele Ah, esto está fácil Debray Esto está fácil Este nomás así Ya lo tenemos aquí Luego, luego En corto Acá Ah, mira este de este lado también Sí, parece que sí Ay, no, acá A ver, a ver Hay que aplicar la vieja confiable Sí, sí, sí Ay, me caí, me caí Debray Venga Debray, venga Me soltó dos Me soltó dos No más tengo tres Uno Dos Y ya estamos Otros cinco viscosotes Se cayó uno, creo Híjole, puedo morir Debray Puedo morir Creo que de aquí lo agarro Ah, sí pude Soy un genio, mamá Tírale, men Tírale A ver si muy bestia No sabes que yo vengo del Free Fire Ay, me dio No, es una maldición decir eso, eh Una palabra maldita, sí Sí, güey, madre Que se creyó Que me va a ganar Franco a mí No sabe que yo vengo del Free Fire Muy bien, muy bien Ahora Debray Ahora Yo creo que voy a subir de nivel Mi casco Mi casco dracónico Al cabo solamente se ocupa plata Debray ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Nuestra hacha tiene tajante 55 La espada de plata Tiene esa tajante 75 ¿Serías prudente Que nos hiciéramos la espada de plata? La espada estará bien hacerla, eh Ah, pues vamos para allá La espada de plata Si no me equivoco Lleva 5 lingotes de hierro Cuesta 40 lingotes Yo pensando que costaba 20 No, 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 no Pero, pues vamos a llevarnos la espada Qué bueno, qué bueno, qué bueno Esta cara nos gastamos Lo que nos gastamos En nuestra armadura completa No lo volvemos a gastar Nada más en unas méndigas espadas de Bray Así de caro está esto Ahí está tu espada Ahí tienes tu méndiga espada de Bray Vamos a echarnos una siesta de Bray Y el día de mañana Partiremos para la gran batalla ¿Estás listo? Listo, listo, listo Vamos a dormir A la mañana siguiente Buen día, Bray ¿Estás listo? Ya, buen día Sí, estamos listos Vamos a ir a romper el Dracar Vente de Bray Vamos a partirse No, Pancha Pancha No me digas que la mataron otra vez Pancha No manches No, Pancha ¿Dónde está? Panchita Panchita de mi vida Escapó Creo que escapó, eh Pues no hay carnes No, por eso te digo Escapó No hay carnes flotando Esa es buena señal Sí, efectivamente Creo que Pancha Se escapó No sé cómo lo hizo No sé cómo lo logró de Bray Pero Pancha De alguna forma Pancha chola Logró escapar Sí, sí, sí ¿Cuánto le bajaremos con la espada? Ah, la bestia No, no manches No, Debray Espera Oh A ver ¿Es cierto? Oh 525 ¿Qué es esa puercada? Ahora sí Tenemos que dirigirnos Hacia el otro lado De la isla Nosotros estamos aquí Pip, pip, pip Tenemos que ir Hacia acá Pip, pip, pip Oye, pues podemos utilizar El portal Al de las piedras Y ahí está Ya ves que ahí está Oh, es verdad Es verdad Podemos utilizar el portal De las piedras Y de ahí zarpamos Muy bien, muy bien Muy inteligente No, así vamos a tener Un portal provisional Por si nos matan o algo No voy a hacer la de malas Debray Que nos vayan a pepenar Llegando para allá Y ya estamos Con el méndigo Dracar ¡Tóbala! Vente para acá, mesita Te vamos a ocupar Nos vamos A Chihuahuas ¿Viste eso? ¿No viste que nadé Arriba del barco? Ya cuando estaba arriba Del barco Seguía nadando Pues ya estamos listos Debray Zarpemos Rumbo a la aventura Uy, se nubló Ojo Esto No sé tú Pero esto es mala Yuyu Sí, sí, sí Yo te lo dije Debray Que nos habías traído La mala Yuyu Pasito Tuntun Pasito Tuntun Pasito Tuntun Sí, mientras no nos Aparezca una isla Espontáneamente Enfrente Y choquemos Y se destroce El bote Ah, ya se quitó Ah, qué bueno No duró demasiado esto En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad ¿No te has dado cuenta Debray Como que Como que estar en alta mar Nos pone locos? A veces A veces No hemos Realmente no hemos salido Al océano Y nos hemos quedado En planicia Y bosque negro Y debray No No, ya no va No empieces Debray No empieces ¿Por qué? Ahora sí De veritas De veritas No me regreso Ah, bueno Ah, sí Es que aquí Es el océano Chulada de miniatura Con el dracar Me veo tan heroicamente Heroico Que apenas Si lo puedo creer Derecho a lo que vinimos Perfecto Entonces Vamos a poner el dracar Justo aquí ¿Dónde está la mother? La mother Según eso está para acá Esqueleto nos recibe Aquí es en donde Debray Ah, caray ¿Viste eso? Sí Ah, es que ¿Sabes qué? ¿La espada envenena? Las espadas tienen Golpe espiritual Algo así Es lo que leí Mira Espíritu 30 ¡Ah, chirreones! Golpes espirituales Debray ¿Me lo juritas? Nomás como dos segundos Me acabo de encontrar Un huevo de Bray Aquí ya tenemos Uno ubicado No sé si te das cuenta Debray Pero ya estamos aquí Estamos aquí Ahí está, mira Sí Ahí delante Mira, la casa La vi por acá Por abajo Está la mother de Bray Este es el lugar Aquí es donde se invoca ¿Qué tenemos que hacer? Piedra rúnica Leer Sacrifica a sus crías Ah, aquí se pone Mira Tres Tres huevos Se ponen los tres huevos Justo cuando estoy Haciendo mis mendigas Construcciones Viene y me ataca Este loco psicópata A ver Los huevos Por lo que veo Los puedes ir poniendo De uno por uno O sea, encuentras uno Vas, lo pones Encuentras otro Vas, lo pones Pues vamos a la casa A hacer lo que Lo que hay que hacer Porque ya hay portal De Bray Flechas de obsidiana A ver Las flechas de obsidiana Dan perforante 52 Lo cual no está Nada, nada mal Porque 27 Dan estas Oh, no manches Las flechas de aguja Se me hace Que me voy a hacer Unas de aguja De Bray 120 flechotas De obsidiana Tienes una pluma De unas plumas Que me des Híjoles De Bray Me encantaría Dártelas Pero son mías Son todas las que tengo La verdad es que sí Charros ¿Crees que sea buena idea Que uno de nuestros arcos Sea de nivel 3? A ver Voy a subir a nivel 3 Mi arco Va A ver Si sí es cierto Que muy choncho Colmillo de dragur ¿Qué crees De Bray? ¿Qué pasó? Perdóname De Bray Soy un vil mentiroso No te mereces esto De Bray Te mereces un mejor primo que yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te quiero mucho primo Pero te he mentido ¿Por qué? De Bray Perdóname No se ocupan 10 mocos Se ocupan 4 Yo estaba viendo Para fabricar Otro colmillo de dragur Y no Es para subirlo de nivel Se ocupan 4 Así que Podemos subir los 2 Nuestro colmillo de dragur A nivel 3 Ahí está A nivel 3 Y ya tenemos El arco El colmillo de dragur Nivel 3 Con su perforantote Con su venenote Y con todo note Ahí va Picoteas Leo Picoteas 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 Uno y ya Venga Sí ¿Cómo no? Me había quedado sin Ya ¿Qué es esto? Yo ya estoy De Bray Voy llegando De Bray Ya voy llegando Si puedes traerlo rápido De Bray Mejor para que alcancemos A aprovechar el tuétano Que tienes Ofrecer en el altar De los sacrificios Ofrenda incompleta Ah chihuahos Falta 1 Ah ok Es que primero Los tienes que poner Los 3 Y luego ya le das aquí Ok ya entiendo Pum 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 Ya estamos Venga Ahí está Ya me arrepentí Ay no lo hagas No lo hagas Me subo vida Me subo En el aire En el aire Lo veo en el aire Soy la bestia ¿Qué? La bestia De Bray Hay un árbol Tapándome Sí, sí Oh si le bajaste Un buen de ese flechazo Viene, viene, viene Oh no Sí le bajamos Un buen de Bray No, no, no Estamos Estamos tremendos Estamos tremendos No sé qué onda Con este dragón No sé qué se cree Pero estamos tremendos De Bray Viene, viene, viene Algo va a ser Algo va a ser Se puso en el suelo Sí No sabía que hacía eso ¿Nos lo agarramos a guamazos? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Por atrás Por atrás ¿Te bajó mucho? No No tanto Pero Venga, venga Venga, venga Venga No, le estoy bajando Un buen con la espada De Bray Que te zurras Te zurras De Bray Va a ser algo Oh Te metió un cachetadón Te metió un mendigo Cachetadón De Bray Venga, venga Venga, venga Estocada 130 Otra estocada Una estocada más 139 Véngase Ándele Se buggeó Se buggeó Se quedó todo tonto Se quedó todo tonto De Bray Y si habilitas tu Tueta no poco Ah, sí, sí, sí Ahí va Tómala Venga Justo al momento Del trancazo ¿Se le podrá hacer parry? ¿Se le podrá hacer parry A esta cosa? Lo que quiero ver Lo voy a intentar Lo voy a intentar Ah, ya voló Ya voló Ya voló De Bray Son por nuestras negras Intenciones Sí, dijo En él En él Ya descubrieron Mi debilidad Velo, velo, velo Ándele Le voy a lanzar una flecha De, de, de Aguijón A ver, a ver Le voy a lanzar una flecha De Aguijón Ahí voy, De Bray Ahí voy, De Bray ¿Estás listo? Lamentaré las Las ignias A ver qué hacen ¡84! No manches No, sí, sí, sí Ah, la bestia Casi Sí baja, eh Aún con tuétano Sí baja Sí, sí, sí baja Sí baja Le doy ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Ah! Estaba entendiendo, tonto Pobre tonto No, la flecha De Aguijón Sí que le baja, eh Sí le baja un buen pedazo Un muy buen pedazo Un muy buen pedazote De Bray No, solamente lo incendia Pero no le baja mucha vida ¿78? No, sí, sí No, no, no O sea, es daño pasivo Nada más Uy, qué bárbaro Uy, qué bárbaro Viene, viene, viene Recupero toda mi resistencia Inmediatamente Gracias a la ricota Gracias a la poción Sabrosonga Voy, voy, voy Voy a hacerle para arriba Voy a hacerle para arriba Baja El rayo, el rayo de la muerte Sí le hice Sí le hice, sí le hice De Bray Sí le hice parry Sí le hice parry Oh, me ha atorado Oh, yo también Sí se le hace parry No va Estamos rotísimos, De Bray Estamos rotísimos Ojo Estocada Venga Recupero toda mi energía Gracias a la poción ricota Y estocada Bordal Yo también, yo también Estocada Bordal La cola ¿Qué pasa si me subo Arriba de él? ¿Qué pasa si me subo arriba de él? Venga Venga, venga ¡Méndigo dragón! Ay, nomás porque está arriba de la montaña Sí, no te deja golpearlo A ver, ya por acá No se da vuelta el infeliz Ya lo tengo aquí atorado Se atoró conmigo No me atoraste los golpes Porque está más arriba que yo Ahí está Ya se fue, ya se fue Se fue volando, De Bray Se fue volando Podemos, podemos hacer esto Sí o sí Con maña, eh Lo hizo con maña Para ponerse en esa montañita Sí, yo con las flechas de aguijón Le estoy bajando un buen, De Bray De todas formas Aunque esté volando No hay pena No hay pena de eso Venga, venga Que se muere No hay pena de eso, De Bray Venga Venga 70, no Si le hace un buen 70 de daño Le hace más que un golpe de la espada Sí, sí Ve, 86 86 Estas flechas están rotas Las de obsidiana también, eh Sus 50 Sí, sí, sí También le baja un buen Las de obsidiana le bajan lo mismo Que estarle dando espadazos Las de aguijón le bajan un poquito más Ya bajó Ya está aquí Ya lo tengo acá No me dejes hacerle daño Porque está arriba de la montaña Sí Voy a trolearlo Voy a trolearlo Lo voy a trolear Lo troleé, De Bray Lo troleé, De Bray Dale con confianza, De Bray Estocada 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 Poción de resistencia Venga Estocada Estocada Está bugueado Está bugueado Está bugueado Está todo loco Está todo loco Métele unos buenos Pico dado, De Bray Tómala Tómala 166 Válgame Qué estocada le metí, eh 166 Fue crítico ese Ya se muere Se muere, De Bray Se muere Adiós ¡Sí! ¡Oh! ¡Muerece, mendiga! ¿Qué nos soltó? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué, qué, 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 qué? Oh ¿Viste las lágrimas? Lágrimas o mesa, ¿sabe qué? ¿Viste eso? Sí Sí, sí Lágrimas Lágrima dracónica Me soltó el trofeo de Mother Wow Y nos desbloqueó una mesa A ver, déjame Aquí está Mesa de artesanía Estación de trabajo What Creo que eso es para subir De Bray De Bray A ver, vamos a la casa Vamos a la casa Te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Tómala Oh Oh ¿Y esa de construcción nueva Horno alto? ¿Qué decía ahí? What Horno alto Ok Oh, mira, mira, a ver Oh, la bestia, De Bray Horno alto Molino de viento Y rueca ¿Cómo lo ves, De Bray? Oh No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera El horno alto ya sé para qué es Sí, yo también Yo también, yo también Yo también, De Bray No manches Sí, yo creo que así Yo creo que así, De Bray Guacha, guacha, guacha Lo guacho, lo guacho Tómala Mendigo horno, De Bray Alto horno Añadir objeto ¿Qué se le echa? Ok, creo que ahí se le echan los metales Acá no sé Primero carbón Y metal Pesado Allá voy, De Bray ¿Estás listo, De Bray? Agregamos Metal oscuro Oh Está jalando, De Bray Qué bonito, mira qué bonito Ve cómo gira eso Ve cómo gira eso, De Bray Se ve coqueto Se ve coqueto Sí, definitivamente Sí Y tenemos otra cosa Que se llama molino de viento ¿Qué es esto? El lingotazo ¿Tú crees que el horno alto También sirva para los otros metales? Oh A ver No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Ahorita que salga el siguiente vas a ver Yo solamente vi algo que decía escudo Fue lo único que yo vi 90 90 de bloqueo Igual que el tercer viento No manches ¿Y puedes hacer parry? ¿Sirve para hacer parry? Sí, ese sí Cinco cadenas necesitamos Y ocho lingotes ¿Qué crees, De Bray? Nos alcanza He recolectado suficiente metal negro como para hacerlo Pero ¿Qué crees, De Bray? Qué paro Es mi metal negro No te lo regalo, De Bray ¿Sabes qué es lo malo de este? ¿Qué? Este no tiene diseño Te mentí, perdóname Tiene estilos, ¿eh? También Estamos a mano, De Bray Estamos a mano Oh, sí Está más chido el diseño de estos escudos Que el de los... No, sí Nos lo hacemos, De Bray Y nos lo hacemos ahorita Voy a meter más metal negro, De Bray Y mientras se crea Tú y yo Vamos a dirigirnos al monumento de piedras Nomás déjame hacer un cales de cómo se vería, De Bray Así nomás porque yo lo A ver Se ve bien macizo Tenemos que ir a matar otra mother, De Bray Vamos a ponerlo, De Bray Colocado Siempre hay viento a favor de al navegar Bueno, sí Es un sí, pero no Nos sirve A ver, sí nos sirve, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, te digo Es un sí, pero no Sí Sí es un sí, pero no Pero sí sirve Sí nos sirve bastante Sobre todo ahora que tenemos que explorar bastantes tierras Carbone, carbone Ah, ya te lo estás haciendo No hay puñitas a la fiesta Fui, fui, fui Ya veo Mi metal Yo lo conseguí Es todo mío Yo lo farmeé Yo arriesgué mi pellejo Día tras día Para conseguir ese metal negro peleando contra enanos Me lo merezco, De Bray Fabricando escudo de metal negro Tómala El escudo más poderoso del juego Ahora en mi poder No, 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 no ¡A la bestia! ¡No manches! ¡Qué buen escudo! Se ve con ganas, ¿eh? Esto bloquea Esto sí ya bloquea lo que sea Tiene lo mismo que el de la serpiente Pero ¿y este? Este sí te va a dejar hacer parry No que el de serpiente Ajá, exactamente Tienes dos cadenas que te sobran Híjole, De Bray, no Con toda la pena del planeta gamer Tengo que decirlo Ahí tiene, joven Soy bien buena persona Soy tan amable Me voy a ganar el Me voy a ir al cielo con zapatos, De Bray Me voy a ir al Valhalla con todo y mi escudo Al Valhalla con todo ¡Ven, dale! ¡Uy! ¡Uy! Pura cajeta de celaya aquí, De Bray ¡Eh! Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¿Poca? Deja nomás Dejo mis sopas De... 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 De...